Aplausos De Ayamonte hasta Villa Real Sin rumbo por el río Y entre sus suspiros Una canción viene igual Que la canta María Al terminante luz María es la alegría Y es la alegría Que tiene el sur Que conoció ese hombre Ha habido una noche De vino verde Y entre palma y pangalango La fue en riendo Le trastornó el corazón Y en las flores de Isla Se perdieron los dos Donde rompen las olas Besó su boca y sentó Mariluilla es la portuguesa Desde de Ayamonte hasta Faro Y en las flores de Ayamonte hasta Faro Y en las flores de Isla Y en las flores de Isla Y en las flores de Isla Por eso canta María Por eso pena María Faro Y en las flores de Isla Que me faltan tus ojos Faro porque me falta tu boca Faro porque se fue por el río Faro porque se fue con una sombra Faro porque se fue con una sombra Y en las flores de Isla 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 Y un marinero tratando de su padre Y una nocheâr Del contrabando Fue el antico Tilo se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y aquel sufrimiento nació el reglamento de esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!